Ok, entonces la parte alta la vamos a dividir con la cóncava a la altura de occipital alto y coronilla baja. Yo te recomiendo que esta partición la eleves a 135 para que no te estorbe al momento de estar realizando tu corte, ¿de acuerdo? Después nuestra segunda partición va a ir a la altura de occipital bajo, aquí el chiste es que vayan también en forma cóncava. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No? ¿Qué inclinar? Como va desvanecido, Vero, ahorita sí aplicaría, ¿me explico? Si no le inclinas también, te vuelvo a repetir, no, no hay gran variedad, ¿me doy a entender? Porque va desvanecido el corte prácticamente. Exacto, no porque va desvanecido, exacto cuando va parejo. Cuando va parejo sí tiene que haber exactitud. Hoy, hoy no porque va desvanecido, ¿me explico o no? Ahí, en forma cóncava. Zona baja, zona media y zona alta, ¿de acuerdo? Zona baja, vamos a trabajarla a 90 grados en recto sobre su propio eje. Sobre su propio eje, en recto, zona baja, que son las nucas. Sobre su propio eje, 90 recto, ya está la base. Ya, este, Andy ya traía un poco de forma cóncava, mas sin embargo, vamos a marcarla en este momento. No sé si se alcanza a ver ahí, ¿sí se alcanza a ver? A ver. Bueno, en el caso de ella, como ya traía la forma, nada más de esta... De esta forma, vájase la... De esta forma se le da la forma, así como lo hice, sobre la piel. ¿Me doy a entender? Vea. Y aquí, perdón, Vero, escucho. Con el puro lomito, Vero, ¿de acuerdo? Ahora, este, aquí hay algo importante, que no se ve muy, ¿qué? Desvanecido. Está desvanecido, no se ve muy, ¿qué? Muy cóncavo. Muy cóncavo. Aquí entra, cambia un poco el estilo de corte, ya que mire, viene un poco desconectado. Viene un poco más rápido y termina en punta. Esa es la característica del cóncavo brasileño, que no viene de una sola pieza. No viene conectado en cóncavo, no sé si me explico. Viene más desvanecido la parte de atrás y luego la parte frontal se hace cóncavo. Es donde cambia, por eso se ve más moderno. Por eso, en la línea de acabado, no lo hice tan, tan cóncavo. Ligeramente cóncavo. Si hubieras conectado el corte, tendría que ir más arriba a lo darte. Exactamente. Exactamente, sería cóncavo desvanecido. Ya tenemos todo lo que es la guía. Dice Vero, la tijera, ¿cómo va? Sobre su propio lomo, vean. Ok. Voy a la parte de abajo, perdón, a la parte intermedia. Es un corte muy rápido, por cierto. Me tardo más explicándolo. Ahí, voy a tomar nuevamente verticales, 0.90 y voy trabajando paulatinamente. ¿Ya vieron el grado que estoy trabajando? ¿Qué grado fue? 0.90. Abro verticales, esta es la característica entre este corte y el cóncavo desvanecido. Que el otro va en A y este va sobre su propio, ¿qué? Eje. Vean cómo. Sobre su propio eje, tomo la guía de la zona baja. ¿Sí están viendo o no, chicas? ¿Sí están viendo o no? Sí. No, está su eje, su eje, tomo la guía, para guiarme, vamos a llamarla así, vágase la redundancia. Vean, aquí, solamente el temporal sí va un paso atrás. Ahí está la guía y voy subiendo, voy subiendo. ¿Subirla? ¿Es el necesario, profe? Hasta que termines en 0.90 y empalmando veo. Ahí está, a ver. Este sí va un poco más desconectado, ¿ya vieron? Bueno, sigo trabajando, me voy a colocar así, para que vean nuestros amigos de Facebook. Como voy subiendo, paulatinamente a 0 grados. ¿Sí me van a entender o no? Pero vean cómo no trazo, no trozo. Más bien voy, ¿qué? Desvaneciendo. ¿Sí me explicó? No hice el tijeraso, sino fui desvaneciendo. ¿No se ve? Sí, Héctor, ya es el cara de aquí. Vean, ahí, no trozo como tal, voy desvaneciendo, ¿sí me explicó? Sí, pero a la vez va subiendo el grado. Claro, porque es un 0.90, mejor conocido como péndulo, ¿ok? Sí. Vean cómo en el automático quedan, ¿ya vieron? Vean el automático y es un cóncavo muy desvanecido, ¿sí? Vean, bajo la tercera partición y última de la zona trasera. ¿Ok? Por eso se llaman en vivo, ¿verdad? Porque pasa todo. Esto es zona trasera. Con esto voy a terminar la zona trasera. Y sigo trabajando ¿A qué? A 0.90 Pero ya es 0.90 alto Exactamente Para que me quede como un pendio Y un capuchoncito Para que quede este efecto Porque si no me va a quedar cóncavo Y no quiero el clásico cóncavo desvanecido ¿Sí me explicó? Por eso tomo la guía Y voy escalando Y no quiero el clásico cóncavo desvanecido 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 ¿Esto va a recomendarle para el cabello lacio? Sí, sí, sí. Esto fue la pregunta, pero no te la recomendaría. Para cabello muy rizado porque se haría un micrófono aquí. ¿Me explico? Se haría un micrófono literal. Ahí está. Se ve el volumen, ¿no? Así como usted pide. Nosotros son más simétricos, son más cuadrados. Se ve el fachilo. Ya le fotó. Y lo dejé largo, Héctor. Porque este brasileño es más corto, más pegado. Me adaptó un poco a Angie. ¿Me explico? A su estatura, a su complexión. Pero estoy haciendo totalmente la técnica de brasileño. También se acomodó a Diego. ¿Mande? También se acomodó a Héctor. Con la batalla, ¿no? Digo, digo. Ese Nutriza tuvo algo que ver. Misajismo. Ok. ¿Ve? Sí. aparentemente te lo muestran en un magazine o en un figurín y piensas que es un cóncavo normal, no coño, va sobre su propio eje fue totalmente si, es el cóncavo, digo, nutriza es el cóncavo nutriza, viste es el cóncavo brasileño miren, miren la estructura de alguien le queda a su cuello yo sé que me van a decir varias cosas en vivo estoy compartiéndose un poquito una clase que tengo con el grupo de de aquí de Catepec estamos terminando cortes de dama estamos haciendo cóncavo desvanecido hoy o muy desvanecido más bien que se le conoce como cóncavo así de... dice Sonia, y si lo quieren más corto es la misma técnica vamos desvaneciendo más yo desvanecí, vamos a suponer a 5 dedos vamos a suponer 5 centímetros si lo quieren más corto a 3, a 2, no sé pero la técnica de él siento prácticamente la... ¿ok? vamos a hacer... en la parte alta chicas vamos a dividir dos triángulos uno va a ser en la parte alta y el otro todo lo que es el el payetal el triángulo uno lo voy a llevar a 90, 180 tomando como referencia la guía de atrás y lo voy a cortar de más a menos ¿sí? y el triángulo número dos lo voy a llevar a 90 con la zona de temporal y lo voy a cortar de más a menos ¿sí? son los únicos dos movimientos que vamos a hacer en la zona lateral aquí está mi triángulo uno y puedes agachar tantito en ti y prácticamente gracias el triángulo dos vean pregunta Sonia ¿y en estos cortes para dejarlo súper pegado en nunca ¿se puede usar la máquina propia o no? no, no, no ya ahí sería un cóncavo pixi si usas la máquina ya vas a hacer pixi ya dejó de ser brasileño ¿me explico? vamos a tomar pues el triángulo de oliva vean ahí están mis dos triángulos uno y dos voy al triángulo alto tomo una echaría de la coronilla y corto de menor a mayor ¿de acuerdo? voy al triángulo dos vean lo que voy a hacer traigo todo el triángulo lo llevo a la zona trasera tomo la la aquí está condición de temporal ahí busco la la largura de mayor ¿ah? me voy a colocar así para que lo vean no me gusta cortar mucho así pero bueno ¿de acuerdo? a 90 grados entonces cuando esto me regresa se ve bonito esa es la característica de un brasileño vean acá la característica de un brasileño yo le dije a mi modelo es esto ¿sí me explico? esto que cae aquí bueno pues ahora si no me quedo entonces soy un falso soy un fraude vean entonces lo que te dije aquí como siempre quedó gracias a Dios me salió no pasa nada ahí está el corte vean se ve chido ¿no? es un cóncavo más progresivo es un cóncavo más fuerte pero más moderno yo siento que es el más moderno de todos los no deja de ser cóncavo pero vean está chido fácilito ¿no? sin tanto pedido vamos al último triángulo saludos no sé si me estás comentando pero esta clasecita te comparto estas técnicas para cóncavo más negros este colegio de mi canal ven y únete a los triunfadores plantel Tecama avenida bueno ya es que Tecama avenida Francisco Villa mejor conocida como Las Torres a 50 metros de La Violeta de La Cuchara en los seres Tecama sexta sección plantel Tecatepec avenida Revolución número 15 mejor conocida como 3030 en frente de Patria Tecatepec a 50 metros del Mexibus San Cristóbal San Cristóbal de Tecatepec centro plantel Coacalco avenida Rosero Número 180 segundo y tercer piso en frente del Mexibus eje 8 a unos pasitos de Plaza Centralia plantel Guadalupe Victoria avenida Luciano Carranza número 43 a unos pasitos ven con la ley número 3 Guadalupe Victoria Catepec estado de México plantel Teyaguato no es cierto plantel Bautitlán este plantel Bautitlán ay en Bautitlán México rancho avenida principal rancho Jantipan sin número en Bautitlán México el próximo cuál es si Dios nos lo permite el año que entra si Dios permite si Dios lo permite y está Jai Prados plantel Prados también un pan ah si es cierto mírala que si es cierto eh ay es un pan plantel es un pan si Dios permite ay también no mejor yo no lo digo hasta que ya porque tengo a mí aquí lo que hice puede dividir dividir traigo atrás y lo corto lo traigo atrás ahí esta es mi guía para empalmar esto si me explico o sea esto que voy a traer con quien lo voy a empalmar con este por eso lo separe bien yo sé que muchos empiezan a fijarse en el corazón y dicen ya ven el peine del profe si se me quebró se me quebró por eso estoy grabando si pero muchos sigan es que somos tremendos los estilistas muchos muchos van a chocarlo el peine del profe lo trae un roto el muy muy y mira trae un peine roto si hombre se me rompió no pasa nada pero fíjate la técnica esto es pequeñez es más si está terminando el corte lo voy a romper si es en serio ok con esto me voy a unir va si me explico entonces vengo tomo estos dos vengo aquí primero reafirmo la parte de temporal la reafirmo porque aquí va a ser mi guía si me da a entender me explico ahí puedes tomar todo el triángulo traerlo y cortarlo si se te dificulta agarrar todo lo divides a la mitad inclusive si se te dificulta agarrar todo lo divides a la mitad y a la mitad me doy a entender o no lo está cortando diferente la profe aquí no bueno es que aquí se paró ah si el triángulo pero ahorita ya no pasa nada ese triángulo de arriba si me explico ya lo puedes integrar no pasa nada porque al fin y al cabo lo que voy a cortar es el triángulo de de abajo ¿de acuerdo? cruz cruz vean ahí como soy de mano pequeña y todo lo que haga lo que hace grande entonces lo dividí en en dos nuevamente abro el otro lo estoy dividiendo en dos y también en dos horizontal ¿si me explico? yo debería de estar cortando así pero como está la cámara para no taparlos ¿no hay preguntas de tus planteles? no ya estamos acostumbrados a verlas con el periférico Andrés Manuel se quedó corto ese peri manchada manchada no sé por qué no le gusta si el viernes salía más cortito y no te acudieron ya despertó y era mucho más pelón y era mucho más pelón ¿de acuerdo? otros centímetros de atrás ¿cuántos? 10 centímetros vean ahí está vean el dibujo y vean el corte y ahora nomás un tinte ahí está nomás corte esta misma técnica la puedes usar y lo puedes dejar más pegadito ¿me explico? si desvanecen más aquí entonces sale esto más quedan así las puntas este corte se recomienda no como el anterior con efectos de color este se recomienda más para colores sólidos ¿si? para un solo tono vamos porque el corte por sí solo ya es fuerte y si le haces color como que se va a perder porque está muy desvanecido entonces este se recomienda para tonos vean que padre se recomienda ¿notas? se recomienda tonos sólidos rojos cafés negros inclusive azules platas pero de un solo no se no se recomienda que sean tan tan eh mechas no se perderían por lo o en mi color también sería padre también por lo desvanecido ¿me explico? no se recomienda que metas tantos colores porque es un cóncavo desvanecido ¿de acuerdo? entonces bueno aquí estás no la encontré no la encontraba también no pasa nada vean con la rayita en medio dice que ella se peina con la rayita en medio no pasa nada ¿por qué? ¿por qué no pasa? bueno